El dólar es la palabra fuerte de esta jornada en las redes sociales, como contaba Mauro Albornoz, en la conversación cotidiana, aquí mismo nos hemos pasado hablando del dólar, de lo que esto significa en nuestras vidas, de este aumento brutal que no tiene nada que ver con lo que Macri miente, como siempre, señalando que se trata de la apreciación del dólar. Esto no ocurre en Uruguay, en Chile, en México, no cambió la cotización de los últimos días, por más que se haya apreciado el dólar. Y esta es la barbaridad, que encima de lo que nos pasa, no advertimos que haya personas que tengan la mínima posibilidad de solucionar esto. Es un incendio sin bomberos, o con bomberos que no saben para dónde correr, cómo ayudarnos. Mariano Kestelbaum ha hecho un análisis que explicó en un par de palabras, que son estas. Ahí está el tuit de Mariano Kestelbaum. Volvieron a dibujar de lo lindo el presupuesto nacional. Fíjense la poca idea que tenían. Y los responsables de haber aprobado aquel presupuesto, que son muchos políticos, no solamente del gobierno. Mantengan esto. Inflación 23%, esto es lo que dijo el gobierno para el presupuesto de este año. Esto es lo que mintió con la compañía de sectores de la oposición, favoreciendo la gobernabilidad. El dólar promedio decía en 40 pesos, para todo el año. Estamos en marzo, terminando en marzo, y ya vale 45. Menos mal que íbamos a ser un país en serio, dice Mariano. ¿Cómo ser un país en serio con un presidente que había dicho esto ante esta realidad de ahora? Una mala gestión. El Cepo es producto de que es un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el Cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe. Y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver, y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas. Porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Que es lo que tiene Brasil, lo que tiene Chile. Andar a Brasil y a Chile con un dólar, y querer pagar algo en un negocio. ¿Qué te pasa? Nosotros aceptan. Dicen, andá, cambiarle por reales, porque yo manejo reales, no dólares. ¿Es un problema cultural que económica en sí? No, no, no es cultural. No, es cultural. Es económico. Porque los gobiernos estafan a la gente con la inflación. Entonces, los ciudadanos, ¿qué hacen? Se protegen. Y la única manera es que el dólar, saben que si hay inflación, el dólar también les protege la moneda. Tiene una moneda que los protege. Y lo que hay que hacer es no robar a la gente, decir la verdad. ¿Se acuerda de la insoportable levedad del ser? Bueno, esta es la insoportable levedad de Mauricio Macri. Aquello que decía tan suelto de cuerpo, sin tener la menor idea, jugando al marketing, con un periodismo que es mucho más responsable que Macri de lo que nos está ocurriendo. Porque son los que están sacando, además, permanentemente ventajas, como vamos a decirles también en esta columna. No se puede creer. Lo que hemos escuchado con esta realidad que nos atosiga, que se nos viene encima, que nos abruma, pero que además significa hambre, postergación de todos los sueños para millones de personas. Es lo que dicen los empresarios. Ya se dan cuenta que esto es insostenible. Y están advirtiendo que la reactivación económica es imposible. No dicen que sea difícil. Dicen que es imposible. Es algo que supera todo lo imaginable. Mire lo que dice la gente de la UIA. Más o menos en esas palabras están. La UIA alertó por una recepción extensa, es decir, mucho más larga en el tiempo. Y apuntó a Sanleris por las tasas altas, sostuvo que el financiamiento para las pymes se redujo un 21% en enero. Es decir, cada vez ayudan menos. Mire lo que pasa con la deuda externa. La madre de todo lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Es un genocidio lo que este gobierno ha cometido. Porque esto se va a pagar durante muchísimos años y se va a pagar con vidas. Las vidas de los que viven menos, las vidas de los que no van a nacer, la vida complicada de los que aún viviendo van a vivir muy mal, bajando totalmente la calidad de vida. Mire lo que pasa con la deuda externa. La deuda externa aumentó 43 mil millones en un año. Ascendió a los 277 mil millones. De memoria le digo que el año pasado andaba por los 150 y pico de millones. Es decir, el aumento es pavoroso de la deuda externa. ¿Sabe? Este anuncio es tremendo. En este minuto que llevo hablándole de esto, ya pagó un millón de pesos de intereses el gobierno argentino. Es decir, en alguna parte del mundo están mirando el reloj y dicen un millón, un millón, un millón. Que siempre es un millón menos para cada uno de nosotros. Tenemos, por favor, el destacado que nos permite fundamentar lo que estamos diciendo como nos gusta hacerlo siempre. Porque lo que nos pasa además es que vivimos en un mundo de mentiras y nosotros queremos recorrer un camino completamente distinto. El fundamento permanente. Mire la deuda externa. Después vamos a ir a lo del millón por minuto. Un 76% más endeudados en tres años. 76% más. Esta fue la manera de gobernar de ese personaje que está ahí con su cara de duhovne. A las órdenes de Macri que a la vez está a las órdenes del establishment. Tenemos, por favor, porque quiero que la letra entra de una manera muy especial. Lo oral a veces tiene otras dificultades. Está lo de un millón de pesos por minuto, no es eso el de la UIA. Bueno, no, no es tampoco nos va a la vida, no es decisivo. Recordemos, en medio de pagar un millón de pesos por minuto, en medio de aumentar la deuda en tres años 76%, y solamente el año pasado, 43 mil millones, vea usted la incapacidad. Aquí está, aparece. El gobierno gastó un millón de pesos por minuto en intereses de deuda, no en la deuda, en lo que va del 2019. Si fueran intereses y capital, seguramente estábamos hablando de 5 millones de pesos por minuto. Es decir, cada segundo se nos va una parte de nosotros, de la calidad de vida de millones y millones de argentinos, no la de Macri y sus secuaces, la de aquellos que están en los sectores medios, cayéndose en la pobreza, y los pobres cayendo en la indigencia. Esto es lo que nos sucede. Es muy lamentable. Mire la fuga de capitales para la que ellos trabajan. 965 millones en febrero. Pero antes quiero que escuche a Michetti, mostrando que no tiene la menor idea de lo que habla. Y después a Macri, que no tiene la menor sensibilidad cuando hable. Véanlos. A ver si lo tenemos a Michetti. Así interesante. ¿No está Michetti? Bueno, pero igual se recuerda aquello cuando le pregunta a Mauro Viale, ¿y la deuda cuánto es? Y ella quiere salir por otro lado, y dice, no, ¿pero cuánto es la deuda? Y no sé, no sabía. Y Macri está cuando decía que era una barbaridad jugar con la deuda que le iban a dejar a los hijos. Usted también lo recuerda. En realidad a veces recurrimos a materiales que en algún momento usted pueda haber visto también. Mire esto, del gobierno gastando un millón de pesos por minuto, con lo que queremos insistir. El derrumbe de todas las actividades. Vamos a ir al derrumbe automotor. El derrumbe de las empresas como Subcosméticos, que empieza Conté, que usted conoce. El derrumbe automotor. El peor marzo en ventas desde el año 2005. Hasta ayer los registros de cero kilómetros mantenían una caída del 60%. Mira ahora una empresa que tiene 45 años de vida, que no puede pagar los sueldos. Subcosméticos cerró su planta y 150 empleados podrían perder su trabajo. Pero además están los vendedores. Esta es una empresa sumamente conocida. Es de Armando Pérez, que fuera presidente de la AFA, que fuera presidente de uno de los clubes cordobeses más populares. Un hombre al que conozco, que como empresario ha tenido siempre muchísimo éxito. Ahora se cae a pedazos su empresa y no puede pagar los salarios. Un hombre al que conocí porque tuvo también actividad radial. Y aunque no haya trabajado en la radio donde él estaba, supe por mis compañeros que es un hombre serio. Que seguramente está haciendo lo posible. Pero está derrumbado por esta actividad y por esta situación. ¿Qué vive la Argentina? Después vienen los aumentos. Parece que uno le diese palos uno tras otro. Vamos a tener algún momento de humor. Eso era lo que queríamos particularmente con Miquetti. Porque son a veces cómicos, dolorosamente cómicos. Miquetti, Macri y todos ellos. Miren los aumentos en abril. Los combustibles, el subte y el gas. Que van a seguir golpeando el bolsillo. El bolsillo suyo, el bolsillo nuestro. Pero no el bolsillo de los empresarios, amigos de Macri. Que son los más importantes amigos de Macri. El hermano del alma. Uno de los empresarios que le compró a alguna de las empresas. Y frente a esto, mírenlo de la luz. Porque también vale la pena tener en cuenta ese aumento. Ah, como si fuera necesario. Usted lo ve venir para el mes de abril. Frente a todo esto, ahí lo tenemos. Suman presiones a la suba de mayo en las tarifas de luz. El gobierno anticipó que en este mes el alza en las facturas eléctricas se ubicará en un 4% por ajuste en el precio mayorista. Y Macri tiene el tupé de decirnos que hay que aguantar. Hay que aguantar. ¿No está? Porque también, no hay problema. Estas cosas pueden pasar. Las computadoras. Usted aprieta un botón que tiene que salir alegremente con el material. Y a veces se niega. Y entonces nosotros tenemos que recorrer un camino distinto. Por ejemplo, ¿lo tenemos? Ahí está Macri. Tienen que aguantar. Que tenemos que ir juntos a tirar de este carro. O sea, que no hay soluciones mágicas. Que crean que, si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Estoy dejando la vida en esto. Ya dejo el amor que le tengo a este país y lo que creo en los argentinos. Me puse acá en este lugar porque creo que hay un camino de futuro real para los argentinos. En ningún momento hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer. Entonces acá tenemos que tener convicción los argentinos. Tenemos que entender que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube lo mismo prácticamente en Brasil, en Turquía, en todas partes está subiendo el dólar. O sea, hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo. Miente, miente, siempre miente. No sube en Uruguay, no sube en Chile. En Brasil subió menos de la mitad de lo que subió en la Argentina. Y para mañana van a tener una corrección. Porque tienen soberanía. Mire usted, una especie de elogio para Bolsonaro con lo despreciable que nos resulta. Pero en Brasil tienen todavía un poco de soberanía. Entonces pueden actuar con respecto al dólar. La Casa Rosada aquí no existe. Macri no existe. Es una ficción. Lo que existe aquí es el Banco Central. Pero no por el Banco Central, no por Dujovni y los que lo habitan. Sino por el Fondo Monetario Internacional. Y el fondo es el que determina que no se pueda hacer nada. Porque el dólar a futuro no lo cree nadie y era la única herramienta que tenían. Quieren intervenir. Quieren vender dólares. Pero el Fondo Monetario dice, no, no van a vender los dólares que nosotros les estamos dando. Se los estamos dando para la campaña electoral. Estamos jugando a que ustedes traten de ganar. Entonces el gobierno se queda en un verdadero cepo. Este sí que es un cepo. Y no pueden actuar. Y no pueden hacer absolutamente nada. Es una situación tremendamente desgraciada. Porque después, hoy, aquí, escuchábamos el informe de UNICEF. Mire lo que pasa hoy día en la Argentina. Un informe de UNICEF advierte sobre la pobreza infantil en Argentina. Y afirma que un 48% sufre la privación de sus derechos. Hoy por hoy en Argentina casi la mitad de los chicos viven en una situación de pobreza. Y lo que intentamos hacer es indagar cómo viven. Cómo es su día a día. Lo más preocupante tiene que ver con la alimentación. Un consumo excesivo de harinas, azúcar, proteínas animales, digamos, carne de forma muy escasa. Los papás o las mamás que dejan de comer a veces los fines de semana para que los chicos puedan comer. El tema alimenticio está generando problemas. Algunas enfermedades asociadas a los trastornos alimenticios. Porque nos estamos encontrando que hay búsqueda de comidas en vertederos, en basurales. Entonces hay enfermedades transmitidas por esto. Hambre. Y por supuesto, menos defensas. Y más enfermedad. Los chicos cuentan a los expertos de UNICEF que sus padres están nerviosos, por así decirlo. Porque no consiguen trabajo. Es decir, los chiquitos haciéndose cargo del drama familiar, viendo inevitablemente en el ambiente pequeño donde vive la gente que tiene este tipo de necesidades. Escuchan todo el tiempo. El dolor de su padre que sale a buscar trabajo, de la madre. Anda vos, hoy, yo me quedo con los chicos. Esto lo están escuchando durante todo el tiempo. No comen. Verán ustedes algo tratándose de chicos todavía más grave que les ocurre. Pero sigamos escuchando al señor Sebastián Guaystrás. Los chicos están viviendo la situación con mucha angustia, con mucho estrés, con muchos problemas emocionales, psicoemocionales. Porque otro de los temas que aparece tiene que ver con la violencia. En un entorno de muchas dificultades, los chicos viven en hogares donde quizás el papá o la mamá no tiene trabajo. Y se empiezan a transformar en entornos de mucha preocupación, de mucha ansiedad. Le preguntábamos a los chicos qué es la pobreza o qué es la crisis. Y lo que nos contentaban es no jugar. Se pierde lo lúdico. Se pierde la infancia. Esto es tristísimo. Luciana Rubinca, que estaba haciendo la nota con Adrián, cuando terminó su programa en el cruce, lo único que me dijo antes de cómo estás fue estoy con el corazón partido al medio. ¿Sabes lo que dijo el señor de UNICEF hace un ratito? Que para algunos chicos ser pobre es no poder jugar. Es no jugar. Es decir, la cosa más elemental es jugar porque muchos de ellos no tendrán con qué, no tendrán dónde. A veces no tendrán ganas. Tienen hambre. Tienen... Se enferman. Y entonces uno se encuentra... Escuchemos algo más. Los chicos están al tanto de lo que hablan los mayores y eso les genera mucha angustia. También cuentan que no pueden jugar porque están recargados con tareas domésticas. De cuidado, porque tienen que salir a pedir plata. ¿Cuántos chicos encontramos hoy día pidiendo dinero? Una última parte. Hoy estamos volviendo a ver algunas situaciones que son preocupantes y que justamente nos generan salir con un estudio y decir, bueno, esto es la pobreza en la infancia. Esto es la pobreza en la adolescencia. Se está observando un retiro de las políticas públicas y la principal recomendación es... Y el primer, principal mensaje que estamos dando es, tenemos que hacer todo lo contrario. Tiene que haber una mayor presencia del Estado. Tiene que haber una mayor presencia de la Asignación Universal por Hijo. El problema alimentario no puede existir hoy en Argentina y existe. ¿Cuánto dolor se desprende de esta nota temprano? Y sistemas de protección social y la UNICEF hace especial hincapié en blindar los presupuestos de los programas sociales y las transferencias monetarias que tienen buenos resultados como las Asignaciones Familiares y la AUH. Tienen buenos resultados cuando se mueven al compás de lo que es la inflación. Ya están perdiendo. Todo el tiempo están perdiendo. Perdieron en el 16, el 17, el 18. Todo el mundo está perdiendo. A tal extremo que uno se pregunta, ¿cómo hace Macri para dormirse hasta en el Congreso de la Lengua? Ahí delante de los reyes de España. ¿Qué facilidad para dormir? Tenemos la fotografía de Macri dormido en el Congreso de la Lengua. Es apenas una anécdota. Ahí está. Dormidísimo. Bueno, la verdad es que cuando se despierta, de lo que habla es de la diplomacia del fútbol. Se encontró con Vargas Llosa, otro para darle de comer aparte, un hombre notablemente volcado a la derecha. Usted lo leyó como yo pensando que era un hombre, por lo menos del centro a la izquierda. Bueno, es un salvaje animal de la derecha mundial. Un hombre que está en todas estas movidas. Es Macri, Bolsonaro, Vargas Llosa. Conversando con Macri. Imagina el resultado. Vengo del fútbol. En el fútbol siempre hay una posibilidad de que aparezca el goleador o el jugador que te salve. Yo me acuerdo cuando perdimos, señores fanáticos de Boca, cuando perdimos el campeonato, la final con el Estudante de la Plata. Dije, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y digo, vamos a traer a Riquelme de vuelta. Lo trajimos, ganamos una Copa Libertadores y fue una cosa maravillosa. Pero esto es mucho más complejo que el fútbol. ¿Qué es más fácil entonces jugar al fútbol que gobernar? Porque me imagino que los desafíos. No, el fútbol es más difícil, el fútbol es más difícil. Pero esto es mucho más complejo que el fútbol. El fútbol es más difícil, el fútbol es más difícil. Esto no, no hay Riquelme que te salve. Recordemos que la serie ganadora de Boca Juniors fue basada en Bermúdez, Serna y Córdoba. Así que es un lindo recuerdo que tengo de Colombia. Trabajar en conjunto para aspirar a la realización del Mundial de Fútbol 2030, acá en Uruguay y en Argentina. Y que eso incluye que si nos falta algún punto para clasificar para este 18, Suárez va a bater afuera. El único ruido que tenemos, presidente, que nos cuesta perdonarles, es que nos saquen sistemáticamente los mejores jugadores de fútbol y los mejores entrenadores. Y que esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia, los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina. Para que las cosas sigan parejas, que es bueno para todas las relaciones. Y que esa vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil, pero igual lo importante es competir, competir bien. Y bueno, Dios dirá, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Gardiner, imitado por Macri. Quien sabe quién era Gardiner en literatura, entenderá lo que queremos decir. No es fácil sobrellevar esto. No, de ninguna manera, cuando hablamos de lo que pasa con la UNICEF, lo que está diciendo la UNICEF, de la industria que se cae a pedazos, de los empresarios que no saben qué trole hay que tomar para seguir, cuando las tarifas aumentan permanentemente para que sus amigotes sigan fugando capitales, sacando muchísimo dinero, jamás invirtiendo en las empresas. Días de frío en los cuales muchísima gente sigue teniendo cortes de luz, etc. Eso sí, inmediatamente se pusieron de acuerdo Macri y Vargas Sosa en el tema Venezuela. Qué bien vendría un golpe de Estado, piensa Macri. Qué bien vendría. Y lo que vi hoy en Venezuela es increíble, increíble. Y es mentira que no se puede estar peor. Mario, ¿hace cuánto estamos hablando de esto? Pero espero que algo pase, que algo pase, que alguna parte del ejército venezolano reaccione y se subleve y produzca un cambio, porque en el corto plazo así no lo veo, no lo veo. Un Videla, por ejemplo, alguien que se subleve, como Videla se sublevó contra un gobierno democrático y como tantas otras dictaduras en nuestra América Latina. Esa sería la solución para Venezuela. Está pidiendo un Videla el hombre. ¿Con qué habrá estado de acuerdo, no? En 1976. Y después está el problema de, lo dejan ir al Congreso de la Lengua. No tiene asesores Macri, no saben que no puede ir al Congreso de la Lengua. Que, por ejemplo, no puede decir la primer víctima, la primer, como otra palabra en femenino, la primer nación. Qué sé yo, no puede decirlo y lo dice. Comprendemos la importancia que tiene nuestra lengua en el mundo de hoy. No nos olvidemos de que la primer vuelta al mundo, de que la primer vuelta al mundo, una de las grandes gestas de la humanidad, fue una hazaña española. Eso sí, en lo que se pusieron de acuerdo Macri y el rey de España es en que el hombre más importante de la literatura argentina tiene un nombre que no conocíamos hasta... es aproximado de todas maneras. El día de nacimiento de José Luis Borges. Vuestro José Luis Borges. El día de nacimiento de José Luis Borges. Vuestro José Luis Borges. El día de nacimiento de José Luis Borges. Vuestro José Luis Borges. Todo es así, bla, bla, bla y piripipi. ¿Se acuerda lo que le mostrábamos el otro día, no? La pregunta que dice... Es más que piripipi, perdón. Es más que piripipi, es así. Es muy fácil decirlo desde una mesa y verlo desde una planilla de Excel. Pero esto es una gestión que se tiene que hacer todos los días y hay que tener el objetivo hacia donde hay que ir. Así que es mucho más que piripipi. Que deben concurrir a sufragar para cuyo aceleramiento se han dado las condiciones requeridas. Bla, 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 bla. Piripipi. Bla, 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 bla. Así que es mucho más que... Bla, 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 bla. Piripipi. Todo parece un cuento. No de José Luis Borges. Todo parece algo libretado por alguien que se ensañó con la Argentina. Todo lo que nos pasa parece un libreto de un capítulo de horror. Este que está viviendo la Argentina. Pero por supuesto que detrás de estos personajes están los medios de comunicación, que fueron los que lucharon contra el Estado, fueron los que culturizaron para que el dólar se liberara, que hicieron cultura para que se liberen los mercados. Ellos fueron los que prepararon a la gente para ese nuevo mundo que les iba a cambiar la vida en positivo para tantos. También es verdad que uno tendría que ser un lector un poco más prevenido y no creerle siempre a quienes mafiosamente se mueven para robarse todo, para sacarlo todo. Mire como el diario La Nación ayer estaba militando el ajuste. Usted tiene cómo solucionar sus problemas económicos. El dólar a 45 no tiene importancia. Le vamos a dar con La Nación cuatro tips para llegar a fin de mes. Esta no la sabe usted. El primero. Hay que reemplazar la tarjeta de crédito por la de débito. Con eso ya usted tiene... Después, la segunda. Fumigar los gastos hormiga. En tiempos de bonanza podemos relajar por momentos el autocontrol y disfrutar de pequeños placeres cotidianos, como viajar en taxi en lugar de colectivo, realizar algunas compras compulsivas, adquirir membresías baratas que tal vez nunca utilicemos. Es decir, hay que fumigar los gastos hormiga, que son los responsables de lo que nos pasa. Tercer tip que ofrece La Nación como solución. No tener vergüenza de pedir rebajas. Hace genial lo que nos dice el diario La Nación. Esto es lo que usted tiene que hacer, señora. Cuando se desespera, cuando dice no me alcanza la plata y demás, haga el ejercicio de ir a comprar el tomate. ¿Cuánto cuesta el tomate? 85 pesos el kilo. Entonces usted diga, no, no, yo no lo pago 85 pesos el kilo. Y se da vuelta. Y se va. Entonces el vendedor la llama y dice, venga, venga, ¿qué es lo que pasa? No, yo no puedo pagar 85 pesos el kilo. 80, que no, 80 tampoco. Y por ahí se lleva el tomate a 75 pesos. Y esto le cambia la vida. Mira, estos son los tips de solución que nos está dando La Nación en su militancia del ajuste. Porque en realidad ahora le vamos a decir que es lo que está militando La Nación. Y por último, blindar los fondos para gastos corrientes. Hacer lo que hacía Michetti con los pañuelitos. Se acuerda que ponía el dinero, esto es para la luz acá, esto es para el gas, y en realidad esto era para fulano, esto era para fulano. Pero más o menos se parece a lo que les estamos diciendo. Hay que blindar los fondos para gastos corrientes. Entonces usted se termina los problemas. Si sabe ningunear al vendedor, decirle que no le va a comprar ese precio, por ejemplo. Si cambia el uso de la tarjeta, usted está de parabienes. Ahora, ¿por qué La Nación hace todo esto? No sé qué respuesta habrá dado entre ayer y hoy el Banco Provincia. La Nación está buscando una línea especial de salvataje a una tasa muy especial, la que no tiene las pymes, por supuesto. La Nación busca un rescate. Ya vimos el título. Veamos cómo espera. De acuerdo a los trascendidos, pero trascendidos que nosotros hemos corroborado. La propuesta crediticia tiene tres tramos. Un crédito por 65 millones de pesos para ampliación y renovación de líneas de crédito vigente con un plazo de cuatro años. Después hay otra línea que es un millón y medio de dólares. Esto debe ser para los diarios que tienen en los Estados Unidos. Porque no venden esos diarios que lo único que hacen son miserias para combatir a los gobiernos progresistas de América Latina. Ya no quedan casi. Entonces, terminen con esos diarios. Bueno, un préstamo de un millón y medio de dólares. Y después para la parte chica, para los gastos de decenas y representación de los Aguirre, piden 10 millones de pesos más. Está en la placa, sí, un crédito de 10 millones encuadrados en una línea promocional destinados a proyectos de renovación tecnológica, etc. Por supuesto, La Nación, que además es la constructora del Estadio de Atlanta con un préstamo que le da el gobierno de la ciudad, es uno de los organismos extorsionadores. Habrá que ver hasta dónde aguanta la extorsión el gobierno de María Eugenia Vidal. Habrá que ver hasta dónde. Todavía no conocemos la información si le entregaron ese dinero. Este es el estadio que va a construir el diario La Nación. Son constructores ahora los Aguirre. El arquitecto Aguirre y el ingeniero el otro Aguirre y así sucesivamente. Uno pensaba que tenían diarios, pero no es así. Ahora, ¿cómo pagan todo esto? Por ejemplo, si Stornelli a usted le parece un tema importante, fíjese que hoy La Nación hay que aceptar como clarín. Mire esta tapa. ¿Dónde está Stornelli ahí? Que se niega a declarar en el mayor caso de espionaje de la historia de la Argentina, de, en este caso, Clarín, a nombre de los medios, de la justicia, Stornelli y demás. Ahí está. No está en ningún lado. Suban toda la tapa porque, bueno, ya está. Me parece que lo creen, ¿no? No está. Busquen en toda la tapa porque es bueno el ejercicio. Pero claro, si usted está pidiendo un crédito de 65 millones más 10 millones más un millón y medio de dólares a una tasa que le sirva. Crédito que además nunca va a pagar porque ellos no pagan. ¿Se acuerda de aquello que le debían a la FIP? 300 que fueron después 500 millones de pesos. Ellos después presionan, consiguen un juez, un juez de la corte, un fight en aquellos tiempos, etcétera, y nos pagan un centavo. Después hablan del dinero suyo cuando les conviene mencionar que hay un dinero que le pertenece y que está siendo mal utilizado por un gobierno, no por este, sino por el otro. Así están jugando. Entonces, ocultan, ningunean la marcha del 24, no, porque a ver si se molestaba el gobierno. Porque ellos están haciendo su negocio. No hablemos de lo que hace Clarín, porque Clarín directamente ya es ponerle ruedas al país y llevárselo. La Nación son aprendices de brujos, de demonios también, y se quieren llevar lo suyo. Y después tienen la ayuda de personajes como Laura Alonso, para no ir por todos los diputados que alguna vez hablaron de lo que significa quedar en rebeldía. Laura Alonso, 2015. Me parece, solo a mí, o esto de que un fiscal sea declarado en rebeldía, es de una gravedad institucional inusitada. La facilitadora de la corrupción del gobierno actual, basta de oficina anticorrupción, es un insulto a su inteligencia. Y el otro, de Laura Alonso, en el 2014, fiscal en rebeldía. Teléfono para Gil Carbó, es como decir, teléfono para Casal, ¿no? No me obligue a ampliar el pedido de juicio político en su contra, doctora. La Nación amenazaba este personaje sencillamente incalificable, como lo es Stornelli. Stornelli que se siente muy incómodo con nosotros, con C5N, pero a las maravillas con TN. Le vamos a mostrar el diferente trato dado en las mismas horas, ¿eh? No cambiamos de día. Todo esto ocurrió ayer. Mire a Stornelli cuando es encarado por los periodistas de C5N. Ahí lo vemos. Por qué no, porque no quiero. ¿Qué es lo que me ha pasado? Bien, cansado, ya no me voy a dormir. Doctor. No. Doctor, le pido, por favor, solamente una palabra, a ver por qué no se presentó hoy a lo de Ramos Padilla. ¿Cómo va a tomar esto? Seguramente Ramos Padilla lo va a declarar en rebeldía en las próximas horas. No voy a hacer declaraciones de eso, chico. Solamente eso, le pido. Una palabra solamente, a ver si se va a presentar solamente para hablar con el juez Ramos Padilla. ¿Cómo va a tomar esto? Seguramente Ramos Padilla lo va a declarar en rebeldía en las próximas horas. No voy a hacer declaraciones de eso, chico. Buenas noches, ¿eh? Solamente una palabra, doctor. ¿Por qué no va a presentar el celular? Su relación con D'Alessio. Una palabra, doctor, por favor, solamente. Ramos Padilla lo va a declarar en rebeldía en las próximas horas. No voy a hacer declaraciones de eso, chico. Buenas noches, ¿eh? Solamente eso, le pido. Una palabra solamente, a ver si se va a presentar solamente para hablar con el juez Ramos Padilla. A Pablo Mecina, que educadísimamente, como es Pablo además, le quería hacer una pregunta. Es la misma que tiene. No hay mucho para preguntar en este momento, porque de antemano uno sabe que el hombre no va a querer hablar demasiado. Le bajó el brazo. Le bajó el brazo. Después quería tapar el sol con la mano. Como están haciendo él, el gobierno y los medios adictos. Con TN, una conversación gentil, amable. Disculpe, no puedo hablar. Era todo lo que nos hubiera podido decir a nosotros. Pero él elige, porque él sabe cuáles son los medios que están blindando a toda esta mafia, porque son partícipes necesarios de esta dolorosa historia. Gracias a Adrián Guillot por ese armado, notable editor. Y a Julián Capaz, a Lautaro Maizlin y a Leandro Gabriele por todo esto que han producido, para que nosotros tengamos este contacto con ustedes. Ahora seguimos en el diario.